Hola, soy la hermana de Charlie. Este es mi primer video. Bienvenidos. Espero les guste y pues solo hago estos videos de entretenimiento. También les voy a dar algunas recomendaciones, tips. No sé, siento que no se van a aburrir y la persona que me conoce, aquí me podrán ver. Hoy les quiero enseñar cómo pintarnos el cabello con papel china. Claro, muchos me han preguntado que cómo me pinto el cabello, que qué me hago, que cómo le hago, que qué tintes uso. No, les digo, es que yo no uso ningún tinte, no voy a ningún lado a que me pinten el cabello. Yo me lo pinto, pero con papel china. Y todos se quedan así de, ¿qué? ¿Cómo con papel china? Pero te queda hermoso. Y les digo, ay, gracias. Y les digo, pero es que se te ve bien. Y les digo, sí, pero es temporal, se quita como por dos semanas o al menos tres semanas, porque con el baño se te va cayendo el tinte. Y pues, es de papel china, no es tan resistente, pero queda muy bonito. Yo ya me lo he pintado de muchos colores y pues vamos a ver los materiales. Y aquí está lo que necesitamos para poder pintar el cabello con papel china. Bueno, necesitamos una cacerolita que ya no utilicen de preferencia, o si la van a utilizar, lávenla inmediatamente de que la utilicen, porque si no, el papel china mancha la cacerolita. Y si quieren guisar algo, se les va a quedar su comida del color del que se pintaron su cabello. Entonces, de preferencia, que no lo usen, solo para cosas así como manualidades o cosas así. También, bueno, yo voy a utilizar un litro de agua, porque voy a pintar de un color un mechón de mi cabello y de otro color otro mechón de mi cabello. También vamos a necesitar una toalla para secarnos. Y yo lo que voy a hacer es utilizar dos, dos papel china, uno rosa y uno azul, rosa, azul. Porque lo que quiero hacer es el look de Harley Quinn. Entonces, pues ya ven que ella tiene el cabello, pues, de un lado rosado y de un lado azul. Y creo que estoy al revés. Acá va el rosado y acá va el azul. Ok, no hay problema. Me voy a pintar de acá al rosado y acá al azul. Ok, espero les guste y vamos a seguir el paso a paso. Muy bien, primero encendemos el fuego. Si son menores de edad, por favor, que tengan supervisión de algún adulto. Vaciamos el agua. Yo usé un litro de agua. Para tres pliegos de papel china color azul. Que es el que utilicé para pintarme el lado izquierdo de mi cabello. Yo dividí mi cabello en dos partes. Una para la parte del color azul y otra para la parte del color rosado. Así que hacen en cachitos todo el papel china. Lo hacen en cachitos y con algo, con una cuchara, lo sumergen. Para que se desprenda muy bien el color en el agua. Lo dejan hervir y ya cuando esté hirviendo apagan el fuego. Lo sacan a la intemperie para que se enfríe. No mucho, no debe de estar ni tan frío ni tan caliente. Muy caliente les puede quemar o les puede maltratar un poco su cabello o quemarse ustedes su cabecita. Entonces debe de estar como tibia. Y no tan fría porque si no, no les agarra el color a su cabello. Tienen que ponérselo muy bien, muy bien en todo el cabello o el mechón que ustedes quieran pintar. Tienen que revisar muy bien que esté todo el cabello pintado. También para esto necesitan utilizar ropa que no ocupen muy seguido. Porque si se te llega a manchar es muy difícil quitar la mancha. Se lo secan con la toalla. Se secan muy bien el cabello con la toalla. Y les digo, utilicen ropa que no se les vaya a manchar. Vamos con el segundo que es el color rosado. Vierten el agua, un litro de agua para tres pliegos de papel china, color rosa mexicano. Así los pedí en la tienda. Igualmente lo hacen en pedacitos. Todo en pedacitos. Los pedazos no tienen que ser exactamente igual. Pueden romperlo con sus manos y es absolutamente lo mismo, no pasa nada. Lo sumergen y ya cuando esté hirviendo le apagan al fuego y lo sacan a la intemperie para que se enfríe un poco. Debe de estar calientita el agua para que se adhiera el tinte a su cabello. Sumergen de nuevo el cabello en el agua con el tinte de papel china. Tengan cuidado, no se vayan a quemar. Deben de aguantar el agua. No debe de estar ni muy fría ni muy caliente. Recuerdenlo. Tienen que checar bien que se pinte el mechón que ustedes se quieran pintar. Que se pinte muy bien desde la punta hasta la raíz. Y recuerden, si son menores de edad, pueden pedirle ayuda a sus padres o a algún adulto que esté con ustedes. No se vayan a quemar. Después agarran su toalla y se secan el cabello. Y listo, vamos a ver los resultados. Pues ya quedó, amigos, el look de Harley Quinn. ¿Qué les parece? Se ve padre, ¿no? Pues hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado y solamente apliquen su acondicionador. El que ustedes utilicen. Yo utilizo este. La verdad también me lo recomendó una prima. Y pues uso este. Y muy bonito, muy bien. Te deja el cabello muy bien. Para que también no se te maltrate. Esto lo bueno es que no maltrata mucho el cabello. No maltrata el cabello. El papel china no maltrata el cabello. Este, no te hace daño en absoluto. No te arde en los ojos. O sea, esta, bueno, para mí, yo se los recomiendo mucho. El papel china me encanta. Me he pintado el pelo de muchos colores. En el transcurso de, en el transcurso les voy a ir subiendo unos videos de cuando me pinté mi cabello completo de muchos colores. Se veía padrísimo. Este, el papel china no daña. Es muy, es muy bonito. Los colores que hay, son muy bonitos. Hay colores que se te van a ver bien. Hay colores que no se te van a ver bien. Pero pues se te cae, se te cae. Durará como tres semanas, se te cae. Y te puedes ir probando diferentes tonos de color de papel china. Y pues se ve muy, muy, muy padre. Bueno, espero les haya gustado. Soy la hermana de Charly. Y denle like, suscríbanse a mi canal. Por favor, ayúdenme a hacer esto muy grande, muy grande. Gracias. Bye. Bye.